Casa de renta, cuatro cuartos, dos baños, un garaje doble. Esta casa está en esquina, tiene agua en la ciudad, muy bonita. Tiene un cuarto de acre. Tiene cuatro cuartos, dos baños. Tiene un garaje eléctrico. Está en un sitio muy bonito. Estamos pidiendo 1.100 dólares mensuales por la casa. Tiene piso de baldosa. Tiene aquí la alondria, para el lado de secadora. Este es un garaje para dos carros. Tiene aire acondicionado central. Tiene calentador de agua. Esta es la alondria, para el lado de secadora. La cocina, con todo lo doméstico, lado plato, nevera, microondas, fogón. Tiene por detrás una naia. Este es el cuarto principal. Este es el clóset del cuarto principal. Y este es el baño del cuarto principal. Son cuatro cuartos, dos baños. Garaje doble. Garaje doble. Es la vista. Por este lado. Sal, la comedor, la alcoba. Esta es la cocina y el comedor. Esta es la segunda alcoba. Después de la escoba, después de la escoba principal, sigue esta. Esta es la segunda alcoba, con su clóset. Este es un corredor que va a la tercera alcoba, con su clóset y ventilador. Este es un clóset para la ropa. Este es el segundo baño. Este es el segundo baño. Y esta es la cuarta pieza, con el clóset. Cuarta pieza con el clóset. Y esta es la vista de la ventana. Los vecinos. Esta casa tiene piso baldosa. Tiene agua en la ciudad. Tiene para parquear 20 carros. Tiene cuatro cuartos, dos baños. Estamos pidiendo 1.100 dólares de renta mensual. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Tiene garaje con control. Ctrl. Control eléctrico. Vino la处. Nadie.